Facturar 1.000 euros en un día y 5.000 en una semana son números de premio, el que han ganado cuatro estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial de la Universitat Politécnica de València. El concurso Amazon Campus Challenge convocó el reto de lanzar a la fama un producto de una empresa sin experiencia en comercio electrónico. Ellos eligieron la empresa Alcoyana Innovatec y su repelente de mosquitos. En los tres meses que duró el concurso obtuvieron los mejores datos de los 300 equipos universitarios participantes. Los 2.300 productos fueron lo que vendimos durante toda la etapa de concurso, pero la verdad es que la primera semana después del confinamiento, cuando se reanudó el concurso, que fue el 21 de junio, ya esa semana vendimos más de 200 productos solo una semana, realmente en una semana facturamos 5.000 euros y en un día, que fue increíble, 1.100 euros de facturación. El confinamiento hizo crecer en un 70% las ventas de Amazon y además retrasó la competición. Tras los exámenes en la universidad, Javier Olivares, Eloy Rivera, Iván Arenas y Jordi Cascant se centraron en lo que les enseña la ingeniería, resolver problemas. Nos pusimos a estudiar qué técnicas de posicionamiento, de publicidad, utilizamos todos los recursos habidos y por haber para impulsar el producto, para que saliese al principio de cuando la gente buscase repelente de mosquitos y eso nos generó ventas, ventas, ventas y hasta esa cantidad. El concurso incluía formación por parte de Amazon. Ahora quieren sacar provecho a todo lo aprendido. Estamos pensando en invertirlo para seguir con esta idea e intentar ayudar a otras empresas a lanzar su producto al mercado online. En ello invertirán la mayor parte de los 10.000 euros del premio que han ganado.